Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es apto para menores de edad acompañados de un adulto. El siguiente programa es apto para menores de edad. Honduras estaba sumida en un estado de caos. Se libraba una dura guerra contra el narcotráfico. Las autoridades combatían como podían las olas de violencia que asolaban el país. Esta es la historia de una humilde familia de ganaderos que se convirtió en el grupo criminal más grande de Honduras. En menos de una década llegaron a ser los dueños del narcotráfico en el occidente del país. Ingresando mensualmente toneladas de cocaína a Estados Unidos. ¿Cómo combatir este cartel que se convirtió en un imperio? Un imperio hecho de oro blanco. ¿Cómo fue que las autoridades hicieron caer este imperio? ¿Cómo fue que los hermanos terminaron huyendo solos en el bosque? Ellos son los Valle Valle. Esto es Expedientes Criminales. Los orígenes de los Valle como narcotraficantes son oscuros. Lo único cierto es que Miguel Arnulfo Valle y su hermano Luis Alonso Valle lograron construir un imperio de tráfico fronterizo. Su base de operaciones está en El Espíritu, un pequeño pueblo fronterizo rodeado de hermosas montañas en el departamento de Copán. El Espíritu era un pueblo tranquilo, pacífico. Nunca nadie esperó que fuera el mayor punto de paso de droga en Honduras. Un pueblo de pocos habitantes, pero lleno de vehículos de lujo, hombres armados y cámaras de seguridad. Esos manes eran los meros meros del pueblo. Nadie quería tener problemas con ellos. Aunque ahora son temidos, la familia Valle siempre fue una familia muy respetada de la zona. Eran una familia de ganaderos que siempre les fue bien. Tenían sus buenos terrenos y buenas casas. Nunca fueron pobres, siempre tuvieron dinero y poder. Pero todo dio un giro cuando entraron al mundo del narcotráfico. La cercanía del espíritu con la frontera, esa fue la clave. En ese momento, el 80% de la cocaína pasaba por Honduras. Rápidamente los Valle se convirtieron en intermediarios de redes colombianas y mexicanas. Ese fue el inicio de un próspero negocio. Pero ¿qué tanto podría durar y cuán grande podría ser? Ellos crecieron mucho porque otros traficantes, como los cachiros, usaban sus rutas para traficar. Los Valle ganaban más de 800 mil dólares por cargamento. Hicieron mucho dinero en poco tiempo. Rápidamente todo ese dinero se convirtió en poder. Ellos se convirtieron en intocables. Toda persona que llegaba a su zona tenía que reportarse con ellos. Nada se hacía en espíritu sin su aprobación. Crearon anillos de seguridad para informarse de quién venía y salía del pueblo. Utilizaron su experiencia en el tráfico de ganado, de café, para el tráfico de drogas. Los puntos ciegos por el que algún día traficaron café se convirtieron en las principales arterias del tránsito de droga. No solo café llevaban esas mulas. Y eso lo sabía todo el pueblo. Un crecimiento tan descomunal les permitió tratar con socios más grandes, como el cartel de Sinaloa. Y es aquí donde aparece por primera vez el narcotraficante más grande del mundo. Joaquín, el Chapo Guzmán. Ya tratar con el Chapo es cosa de liga mayores. Un nuevo mundo se abrió para la familia. En toda su carrera criminal, llegaron a acumular una fortuna de más de 500 millones de dólares. Ellos no respetaban a nadie, ni autoridades civiles, ni policiales. No respetaban absolutamente nada. En pocos años, el cartel creció y dominó por completo el corredor del occidente. La estructura estaba conformada por Miguel Arnulfo, alias Colocho, y Luis Alonso Valle Valle, alias LV. Su hermana, Dina Valle, era la administradora de todas las operaciones del cartel. Organizados eran una familia muy unida. Miguel Arnulfo era el jefe de todo el clan. Y nada se hacía sin su autorización. Miguel Arnulfo, el líder del cartel, un hombre violento y millonario, ni siquiera había terminado segundo grado de primaria. El segundo al mando de la organización criminal, era Luis Alonso. El tercer puesto lo manejaba José Inocente Valle Valle, el menor de los hermanos. Y en cuarto lugar, estaba José Rainiero Valle, quien era el jefe de los sicarios. Una familia muy unida, que se metió de lleno a este negocio. Sabían las consecuencias. Crecieron en guerras, matanzas entre carteles, luchas de territorio, hasta convertirse en grandes capos. Obligaron a los dueños de tierras y negocios a venderles sus bienes a precios bajos. Este man compraba y compraba tierra por todos lados, pero pagaba poquito. Se adueñaron de propiedades, cabezas de ganado, edificios y otros bienes. Además de estar vinculados con la cocaína, también estaban vinculados con el lavado de activos y el tráfico de armas. Pero cómo una organización que creció tanto, pasó sin llamar la atención de las autoridades. Durante muchos años circularon rumores que vinculaban a los valles con otros narcotraficantes de la zona de Latinoamérica. La lejanía de la zona y la poca presencia del gobierno favoreció que pudieran operar a sus anchas. Además, muchos políticos y autoridades fueron seducidos por el dinero de narcotráfico. Pero eso no quiere decir que no hayan tenido encuentros previos con la ley. Miguel Arrulfo Valle había sido detenido dos veces. La primera por asesinato, la segunda por detención ilegal y en los dos casos quedó libre. Igualmente, Luis Alonso Valle fue capturado en Tocoa, Colón, por tráfico de drogas. Pero el tribunal de Ceiba lo dejó en libertad. Había crecido demasiado. Es que este ya no es un caso normal. Y ante un caso extremo, ¿cómo este se ocupa a medidas extremas? ¿Cómo era posible desarticular semejante organización criminal? ¿Cómo podía combatirse un imperio de millones de dólares? Enfrentarse a los Valle Valle era una locura. La organización criminal Valle Valle controló el tráfico de drogas en el occidente de Honduras. Extendiendo su sombra de corrupción e intimidación por toda la zona. ¿Cómo era posible luchar con tan poderosa organización? En el año 2000, se dio el primer encuentro de los Valle con la ley. Las autoridades reciben información de un cargamento de droga. Fue la primera vez que se escuchaba el apellido Valle. Teníamos información de que iba a pasar un cargamento de droga. Una hora ha pasado y los agentes están esperando. ¿Es posible que la información sea errónea? Todos estamos en nuestro sitio. Después de muchas horas de espera, a lo lejos se ve una camioneta oscura. Y la policía les hace la señal declarada. La camioneta se detiene y el conductor levanta las manos. Hasta ese momento no había nada sospechoso. El agente se acerca para pedir su identificación. Todo parecía ir normal. Hasta que el agente nota a un joven armado a punto de dispararle en el asiento trasero. También, en ese momento, el copiloto dispara. Comienzan a disparar contra la autoridad. Los agentes responden. Milagrosamente, el agente escapa a los disparos. Y los demás agentes que estaban escondidos salen de sus posiciones. En unos cuantos segundos, la situación ya había sido controlada por parte de las autoridades. Uno de los sospechosos recibió impacto de bala en la palma. El sospechoso respondía al nombre de Luis Alonso Valle. Luis Alonso estaba empezando en esto. Una de las piezas más importantes de la organización Valle Valle estaba herido y bajo custodia policial. Luis Alonso se tuvo que remitir a un hospital de la zona. Pero Luis Alonso Valle tenía otros planes. Y a pesar de estar herido, logra escapar. ¿Cómo es posible que se escapara si estaba herido? El asunto es que se escapó. Es que hicieron las cosas antes. Ahora todo es bien diferente. De haber sido presentado a las autoridades, la historia hubiera sido diferente. Herido pero libre, Luis Alonso Valle regresa al negocio familiar. Ahora, las autoridades ya empiezan a conocer el apellido Valle. Desde ese momento, el momento de lo operativo, las autoridades empezaron a seguirle la pista a la familia Valle. Pero fue desde el 2009 donde se empezó a documentar todo. Ese año, Miguel Arnulfo y Luis Alonso deciden hacer un movimiento muy atrevido. Ya no serían solo intermediarios. En el 2009, a partir de ese año, empezaron a llevar droga a Estados Unidos. Caléxico, California. Fue el primer destino donde llegó cocaína con el sello único del cartel de Los Valle. Sí, hay envíos realizados a las ciudades de Texas, Arizona, Miami, Nueva York, Houston, entre otros. Para los envíos, los distribuidores de Los Valle se valieron de servicio de mensajería y vuelos desde Honduras al aeropuerto internacional en el estado de Virginia. Claro, ellos usaban mulas. Ellos eran bien cautelosos. Los Valle usaban frecuentemente BlackBerry Messenger. Ellos usaban el BlackBerry Messenger porque era un medio seguro que la policía no podía decir. No solamente las autoridades locales estaban siguiéndole la pista a la familia Valle. También las autoridades americanas tenían los ojos sobre la familia Valle. Pero mientras las autoridades empezaban a armar sus casos, el cartel de Los Valle continuaba su expansión, reclutando nuevos miembros para la organización. Pero eran muy disciplinados. Pero el plan de Los Valle no solo implicaba crecer en fuerza, sino también en política. Y es aquí cuando aparecen las esposas de Arnulfo y Luis Valle. Los hermanos Valle se casaron con las famosas hermanas Lemus. Tras Miguel, Luis y Reinerio están sus esposas. En los Valle Valle, todo quedó en familia. Luis Alonso y Miguel Arnulfo se casaron con Mayra y Yasmín Lemus, que ellas son de Copán. Tres mujeres que se convirtieron en el brazo político del clan. Mayra era candidata a vicealcaldesa en el municipio de Florida, Copán. El candidato a alcalde era Rembert Cuestas Valle, primo de los hermanos Valle. Pues los Valle no dejaban nada al azar. Ellos se aseguraron que Mayra lograra un cargo político. Antes de las elecciones, la banda de los pelones hicieron campaña para Mayra Lemus, amenazando a los otros partidos. Así se aseguró el gane de la que llamaban la Reina de los Valle. Obviamente, Rembert Valle se convirtió en alcalde. La toma de posesión se hizo por todo lo alto. Después de ganar, ellos construyen un escenario especial. Incluso le colocaron una alfombra roja para que los invitados caminaran como que estaban en Hollywood. Uno de los tantos caprichos que podían darse las esposas de los Valle, además de fiestas en grandes hoteles, eran los grupos musicales. Ya sea fiestas privadas o ferias patronales, los Valle patrocinaban la llegada de grupos famosos al occidente de Honduras. Y no era cualquier grupillo. Grupos como los Tigres del Norte, Capaz de la Sierra, Tucanes de Tijuana y el Chapo de Sinaloa amenizaron sus fiestas. Capaz de la Sierra venía cada rato aquí. Pero la polémica surgió cuando se descubrió que los grupos no contaban con permiso de la Secretaría de Gobernación. Hicieron gran bulla y los tucanes hasta un video hicieron subidos en las ruinas. Se dice que estos grupos cobraban entre 100 mil y 250 mil dólares, a veces solo por tocar en una fiesta. No eran fiestas que duraban un día. Esos duraban días completos. Por muchos años estos grupos estuvieron entrando sin que las autoridades se dieran cuenta. Incluso muchos de los invitados, o la mayoría de los invitados que los Valle tenían, que eran gente que me imagino que negociaba con ellos, también entraban y las autoridades no se daban por enterados. Los invitados eran capos extranjeros. Ellos para esas celebraciones y todo eso traían mujeres de Copán, de El Salvador, tenían comida exótica. En las calles, en el pueblo, habían desfiles de carrazos, unos carros último modelo, lo mejor que había en carros. Eso prácticamente era fiesta todos los días. Pero hubo una fiesta que sobresalió entre las demás. En el cumpleaños de Miguel Arnulfo, en el 2011, hubo una fiesta que incluso invitaron a figuras conocidas de la política hondureña. Todos ellos vinieron por una razón, conocer al hombre más buscado del mundo, Joaquín, en el Chapo Guzmán. Nadie lo podía creer, pero es claro que por seguridad, Miguel Arnulfo no permitió que nadie, nadie tomara siquiera una foto. 14 mil millones de dólares y miles de toneladas de cocaína traficada avalan su fortuna y poder. Mientras muchos cerraban negocios con el capo, otros se dedicaban a disfrutar. Al calor de los tragos, comenzó una discusión entre Luis Valle y un capo guatemalteco. Sí, dicen que hubo un gran macaneo, que hubieron balas, hubieron muertos, estuvo bien difícil la situación en el momento. Los Valle, con sus guardaespaldas y el Chapo, salieron del lugar sobre este hecho. Nunca hubo una declaración oficial. La policía local no hizo mucho, pero hubo gente dentro del gobierno que le siguió la pista. Eso no se iba a quedar así. Las cosas estaban por cambiar para el cartel de los Valle. Pues no los agarraban, dado que las leyes no eran adecuadas. La gente con tanto poder, tanto dominio, ¿verdad? Y tanta gente a su alrededor. Las nuevas leyes para el combate de la violencia, el crimen organizado, y el narcotráfico, llegaron a partir del 2010. Fueron más de 20 leyes las que se aprobaron en aquel entonces. Entre ellas, pues, la ley de lavado de activos, la ley de privación de dominio, y eso solo es una parte. Había que tener voluntad política y el valor para ejecutar esas leyes. No es que los Valle se sentían intocables, es que eran intocables. Pero como sabemos, no todo dura para siempre. La ley empezó a cumplirse y atacó a los criminales de muchas maneras. Incautaciones, decomisos, capturas. Empezaron a verse en cantidades nunca antes vistas. Sabiendo que hay un peligro real, Miguel Arnulfo no se hace para atrás. Más bien decide amenazar a quien le está haciendo daño. Todas las personas que conocen a Miguel Arnulfo Valle saben que cuando hace una amenaza, la cumple. Por eso se dice que los Valle fueron los únicos que amenazaron al mismísimo presidente. Él fue el impulsor de las nuevas leyes desde el Congreso. Con él se comenzó a combatir la delincuencia. Solo alguien como Miguel Arnulfo Valle sería capaz de hacer una amenaza así. Yo lo que me pregunto es, ¿qué tan fuerte, qué tan poderosa puede ser una organización criminal para llegar a amenazar a un presidente? El cartel de los Valle Valle controló gran parte del occidente del país. Fueron intocables y poderosos en sus tierras. Pero todo estaba a punto de cambiar. Cuando las leyes comenzaron a surtir efecto, los Valle apuntaron a la cabeza visible de esa estrategia. El presidente. Todo provocado por los golpes que han recibido desde que Honduras decidió enfrentar con firmeza el tráfico de drogas e incautarle sus bienes. El plan para matar al presidente Hernández también fue confirmado por los Estados Unidos. El atentado contra el presidente sucedería a mediados de septiembre. Lo iban a hacer cuando el presidente Hernández llegara en helicóptero al aeropuerto de Gracias. Para la operación habían conseguido armamento pesado. Fue un plan meticulosamente diseñado. Volvería el caos y la incertidumbre. Por medio del servicio de inteligencia se logró desbaratar el plan. Y la forma en que pensábamos, ¿verdad? Gracias a la eficacia de las autoridades, los cabecillas del plan fueron capturados y devueltos a sus países, donde tenían cuentas pendientes con la justicia. Rápidamente se regó la noticia de que había un nuevo jefe. Y que este no se iba a dejar. Esto obliga al cártel de los Valle a tomar precauciones. Ahora, los amenazados eran ellos. Lo primero que hicieron fue empezar a buscar testaferros. Y empezaron a colocar bienes de ellos a nombre de terceras personas. Un nuevo reto se le presentaba a las autoridades. Atrapar a criminales que ya están sobre aviso, con sus recursos y poder. Esto sería un gran reto para el orden y la justicia. Ya no tocaban drogas, solo coordinaban. Ellos ya no se exponían. Rápidamente bajaron su perfil y su vida social. Pero el cartel Valle Valle seguía activo y buscando formas de legalizar su dinero sucio. Empezaron a fundar empresas con el fin de empezar a lavar el dinero. Ellos tenían que modificar de alguna forma todos esos lujos que tenían. Las hipotecas son una buena forma de hacerlo. Claro, había comprobantes de instituciones financieras, los cuales ellos usaban para legalizar todo este dinero de la droga. Sabemos que ese bien hipotecado no corre ningún peligro. Una parte de lo que ellos poseían de los terrenos fueron comprados a precio muy bajo. Y lo demás fue apropiado a la fuerza. Por eso, los Valle se apropiaron de grandes cantidades de tierra, especialmente en el área fronteriza. Esos manes tenían cachimbasal de tierra por todos lados. Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, Macuelizo. Según las autoridades, llegaron a tener más de 1.500 manzanas de tierra. Muchos de los terrenos se ubicaban cerca de la frontera. Como se dice popularmente, el dinero ya está lavadito y planchadito. Pero las autoridades no se quedaron de brazos cruzados. Fiscales especiales contra el crimen organizado empezaron investigaciones sobre el patrimonio de los Valle. Haciéndose pasar por miembros de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Fiscales buscan su cometido. Identificar y conocer negocios y propiedades de los Valle. Observamos pagos adelantados en los créditos hipotecarios que son extraños. El dinero sale de algún lugar. Solamente es seguir ese hilo hasta desenredar la madeja. Se realizaron consultas en el Instituto de la Propiedad para conocer los bienes a nombre de los Valle y sus esposas. Una vez identificados, procedimos a buscar los negocios, bienes y propiedades que ellos tenían. Los agentes se desplazaron a la zona noroccidental y discretamente empezaron a ubicar los negocios inscritos por la familia Valle y las personas conocidas como sus testaferros. Estuvimos recabando información y allí fue que descubrimos las empresas lícitas que usaban para lavar el dinero. Empresas de café como Inversiones Yosari, Inversiones Luisito, Inversiones Valle y la empresa productora de leche Los Tres Reyes eran las principales empresas utilizadas para el lavado. Muchas empresas generaron muchos empleos. Por eso, en los últimos años, los Valle terminaron ganándose el cariño de la gente de Copán. Entonces la gente empezó a verlos a ellos como buenas personas, cosa que no era así. En ese momento la situación cada vez se estaba haciendo más difícil. A pesar de nosotros, la presión que ejercíamos y las leyes que teníamos y todo, los Valle cada vez se estaban haciendo más fuertes. Ya contaban con poderosos aliados en el mundo criminal, político y operadores de justicia. Pues el chonguengue continuó. Solamente que ellos le bajaron un poco a la bulla, no hicieron tanta bulla. Las excentricidades de Los Valle tampoco cesaron. ¡Dice, compadre esto! Miguel Arnulfo hizo que una banda le dedicara un corrido a su hijo. La canción se llama Cuna de Oro. Desde enero en el espíritu, Copán, en 2007 será fecha inolvidable, porque ha nacido Luis Arnulfo el diesperado, que va la sangre de su abuelo, usted está hablando del heredero, compa. El Roble Copaneco, el mejor grupo para cantar rancheras aquí en Honduras. El video muestra ganado, vehículo de lujo y mansiones. Él le mandó a hacer la canción porque él ya días quería tener un varoncito con la doña Jazmín. En una de las imágenes se ve al hijo de Miguel, a bordo de un helicóptero y de otros vehículos. Se llamaba Cuna de Oro porque al nacer el chihuín, ya era el heredero de todo. Haciendas, carros, caballos, helicópteros, todo lo que tenía el papá. Pero también la hija mayor de Miguel Arnulfo, Yosari, podía tener sus caprichos. Uno de ellos era un helicóptero. La información que se manejaba era que Yosari Valle quería aprender a volar helicóptero. Casualmente, Miguel Arnulfo tenía tres helicópteros ubicados en zonas estratégicas, en las montañas de Copán, todos camuflajeados. Por eso las propiedades tenían helipuertos y zonas de aterrizaje. Sin más, Miguel Arnulfo mandó a traer un instructor de Guatemala. Yosari lo que quería era aprender a volar helicóptero para ayudarle al papá. Pero eso no llevó a pasar. Cuando se realizaba una fiesta privada, el instructor de vuelo de Yosari estuvo paseando a los invitados. Pero Miguel tuvo una idea en ese momento. Pues Miguel Arnulfo le pidió al piloto que hiciera piruetas para divertir a los invitados. Pero Miguel Arnulfo no sabía del estado de embriaguez del piloto. En medio de una maniobra muy peligrosa, el piloto no pudo calcular bien y el helicóptero se estrelló. Yo pero les digo que no tomen. Yo estaba ahí el día que Germán se mató. Y estaba bien a pichinga Germán. El humo y el fuego llenaban la propiedad. El pobre piloto rogaba por su vida. Arnulfo Valle tomó una decisión. El patrón nos dijo que trajéramos la maquinaria y que abriéramos un hoyo. Yo pensé que era para enterrar al compa. Pero qué puercas. Era para enterrar al helicóptero y al compa y un solo. Decidió rematar al piloto. Una vez más, el cartel de Los Valle actuó con impunidad. Ese man creo que todavía sigue ahí. La policía buscó el helicóptero, pero hasta el sol de hoy nunca lo encontró. Ya fue mucho tiempo que esos criminales hicieron lo que quisieron. Eso era antes. Hoy yo les aseguro que todo es diferente. Era tiempo de poner fin a la fiesta que tenían los diversos grupos criminales en todo el país. Cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos y en consecuencia, cero tolerancia. Así como lo escuchan, cero tolerancia y punto. De la mano del presidente se hizo una estrategia que implicaba un movimiento de todas las fuerzas estatales nunca antes vistos en el país. Solo de esa manera era que podíamos atacarlos. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional de Honduras, FUSINA, integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional y autoridades del orden público, se unieron como una fuerza de ataque contra el cartel de Los Valle. Solo el trabajo coordinado de las instituciones puede hacer frente a grupos tan poderosos. El fuego se combate con fuego. Una vez capturados, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era la solución? Estratégico. Un estratégico aliado aparecería en escena. El gobierno de Estados Unidos también tenía sus ojos puestos sobre la organización Valle. Después de haber aprobado todas estas leyes de extradición, nosotros ya estábamos listos y preparados. Ya se elegía acabar la fiesta a Los Valle. Desde hace tiempo, autoridades hondureñas están detrás del cartel, siguiendo cada paso que dan. El final del cartel de Los Valle se acerca. Pues a raíz de la fuerza que tomaron esta familia, este cartel de lo poderoso que ha sido, imagínese usted qué tan grande tendría que ser este cartel para que Estados Unidos interviniese. En su mejor momento, el cartel de Los Valle introducían mensualmente entre 5 y 20 toneladas de cocaína a Estados Unidos. La oficina de control de activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hoy anunció la designación de la Organización de Tráfico de Droga, Los Valle en Honduras y al hondureño Miguel Arnulfo Valle Valle como importantes narcotraficantes extranjeros conforme a la ley. En un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, se designó al cartel de Los Valle como narcotraficantes extranjeros conforme a la ley Quimping. La ley Quimping es una herramienta legal que sirve para bloquear a personas, de una manera civil, a personas o empresas que se dedican al narcotráfico o al lavado de dinero. También es conocida como la lista Clinton. Esa lista va aumentando cada año y es el mismo presidente de Estados Unidos quien reporta quienes van a formar parte de la lista. Más de 1.800 entidades e individuos han sido nombrados conforme a esta ley. No permite hacer negocio con ellos y ordena la congelación de cualquier activo que se pueda tener. Es un golpe muy duro. Sus cuentas y las de los testaferros se congelan. Desde el Congreso Nacional se había estado trabajando para actuar de manera contundente. En el 2010 se aprueban dos leyes muy importantes. La primera es la ley de hiperación de dominio y la financiación al terrorismo. Nuevas leyes, trabajo coordinado de las autoridades y una nueva fuerza de seguridad está haciendo que el país sea más seguro en diversas formas. Por ejemplo, con la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, es el sospechoso quien está obligado a aprobar cómo obtuvo esos bienes. A los valles les toca explicar cómo se incrementaron sus ingresos un 1.700%. Ahora se pueden investigar a la vez por otros delitos como el lavado de activos. Con información de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, se pudo determinar las actividades comerciales de los Valle Valle. Se logró corroborar la existencia o la constitución de más de 17 empresas desde el 2007. Empezaron a sentir que el largo brazo de la justicia venía por ellos. El cartel de los Valle tenía los días contados. Tal vez por eso los hermanos llegan a otro extremo, un extremo religioso. Según cuentan, los hermanos se convirtieron al Evangelio y formaron grupos con la gente humilde que vivía cerca de sus mansiones. Informes policiales indican que Luis y Miguel Arnulfo estaban predicando como pastores de una iglesia en el Espíritu Florida. Pues la idea de ellos de volverse al cristianismo, al volverse evangélicos, era para que la gente creyera, o las autoridades creyeran, que ellos ya no tenían ningún nexo con narcotráfico, con grupos criminales, con lavado de activos, etc. Me imagino que esa era la idea que ellos tenían. Pero la gente sabía la verdad, así como también lo sabían sus esposas. En una noche llena de misterio, las hermanas Mayra y Yasmín Lemus inexplicablemente abandonaron a sus esposos. Dicen que ellas no se fueron solas, que también se llevaron a sus hijos pequeños. Incluyendo a Luisito, el hijo menor, a quien su padre Miguel Arnulfo le dedicó la canción, Cuna de Oro. Este quedó desconsolado. Pues después de que ellas desaparecieron, los hermanos, los dos, movieron cielo y tierra para encontrarlas. Y se dice que no las lograron encontrar, que no se sabe de ellas. El cartel que alguna vez fue intocable, empezaba a derrumbarse. Esa fuga fue algo bien planeado. Se dice que ellas ya presentían, o ya sabían que iban a capturar a sus esposos, entonces por eso fue que ellas decidieron fugarse. También se dice que ellas negociaron, negociaron la salida a cambio de información. Pero Mayra y Yasmín Lemus no fueron las únicas mujeres que dejarían al cartel de los Valle. El 20 de julio de 2014, Dina Azucena Valle viaja a Estados Unidos y es sorprendida al ser detenida en el aeropuerto de Miami por el alguacil del condado. Ella no tenía ni idea que la iban a capturar. Un juez le había incoado un proceso judicial por tráfico de drogas a ella, a sus hermanos y a su hijo. El proceso judicial era clasificado y lo desclasificaron justo antes de su captura. Dina era pieza clave del cartel y ahora se encontraba en manos de las autoridades norteamericanas. Fue la peor noticia que le pidieron dar a los hermanos Valle en ese momento. Dina acordó con la fiscalía declararse culpable y colaborar. Dio información sobre sus contactos en la distribución de drogas y lavado de dinero. Ella también hacía las transferencias de dinero a las matas sudamericanas. Ella se sabe el tejimané. 11 años y 2 meses de prisión y 5 años de libertad supervisada es la condena de la Corte del Distrito del Sur de la Florida. Dio a la copaneca Digna Azucena Valle Valle, quien y junto a sus hermanos, según la DEA, establecieron redes que facilitaban el comercio ilícito de la droga desde y a través de Colombia y México hacia Estados Unidos. Ella tenía que negociar. O era eso o cadena perpetua. Digna Valle jugó su mejor carta. Mire, sabiendo que está allá sola, que puede pasar toda su vida en la cárcel, además que su hijo también está acusado. Olvídese, ahí no hay lealtad para nada. Teniendo a Digna bajo custodia, solo quedaba ir por los hermanos Valle. Se empezó un ataque frontal. El Ministerio Público solicitó medidas de aseguramiento para todos los bienes de la familia Valle. En un enorme operativo, autoridades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Policía Militar, Tigres y la Unidad de Privación de Dominio aseguraron al menos 52 lujosos bienes a la familia Valle Valle. Carros y bienes de la familia Valle han sido allanados la madrugada de este lunes en la zona noroccidental de Honduras. Según fuentes policiales, se trata de haciendas, viviendas de lujo, comercios y otros inmuebles pertenecientes a los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle. Todos los bienes de los Valle fueron asegurados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OAVI, pero no había rastro de los hermanos Valle. Autoridades competentes, policiales y del Ministerio Público pusieron en Administración Provisional de la OAVI la cantidad de 11 millones 287 mil 870 dólares incautados. El círculo se estrechaba cada vez más. Sus bienes asegurados, la justicia detrás de ellos, marcados como narcotraficantes públicamente. ¿Qué quedaba para los hermanos Valle? FUSINA fue la institución encargada de coordinar junto a la DEA la Operación Saturno. Para la ubicación y captura de los integrantes de la Organización Criminal de los Valle, fue necesaria una operación a escala masiva, que involucraba fuerzas conjuntas, como ser la Policía Nacional, Ministerio Público, equipos élites antinarcóticos, Escuadrón Tigres, con la colaboración de la DEA. Esos operativos nunca antes se habían dado en Honduras. Ya se le estaba dando un golpe contundente al crimen organizado. Fue el inicio de la Operación Saturno. Había que ceder de manera secreta, bien cautelosos, porque ellos tenían las fronteras y las montañas para poder escapar. No sería fácil. Los Valle tenían hasta cinco anillos de seguridad, kilómetros antes de llegar a sus mansiones. El plan es simple. Un Escuadrón Tigre avanzaría por la montaña, mientras otra unidad se moviliza por la carretera. Eso significa tener que pasar por controles de seguridad de los Valle sin ser detectados. Y los agentes tendrían que ir encubiertos. Si los hermanos eran alertados, podían huir a Guatemala. Ya al estar encubiertos representa un riesgo muy grande. Así que se elabora un plan y los agentes encubiertos se hacen pasar como vendedores de pan y trabajadores de fincas. En este operativo, cada metro que avanzan los agentes puede significar la muerte. Bueno, yo iba de encubiertos manejando el vehículo cuando me topé con un retén de los Valle Valle. En eso se me acercó un individuo y me dijo, ¿y vos para dónde vas? El agente debe decidir qué hacer en milésimas de segundos. Antes que el plan sea descubierto. Un gran operativo para capturar a los valles se pone en marcha. Mientras los tigres avanzan por la montaña, por el otro lado un equipo de agentes encubiertos viaja por tierra. Pero cuando ingresan al perímetro de seguridad, son detenidos. El plan estaba a punto de ser descubierto. En estos momentos, la vida de este agente depende de su capacidad de reacción. Ya he estado trabajando mucho tiempo en esto y cuando uno anda encubierto, lo mejor que debe de hacer es mantener la cara. En un movimiento osado, el agente sale del vehículo y decide encararse con el hombre armado. El hombre armado, después de registrarlos, los deja pasar. Cuando él me pregunta, ¿dónde vas con estos? Yo le dije, ¿dónde el colocho? Tu jefe. ¿Querés que le hablemos? Y nos dejó pasar. Tres días antes de la operación encubierta, un escuadrón tigre emprendió marcha a pie. Se dirige a la aldea El Espíritu. Después de unos 30 kilómetros, nos decidimos en montañar. La tropa de inteligencia y grupo de respuesta especial, o simplemente tigres, son fuerzas entrenadas para combatir el crimen organizado en Honduras. Parte de nuestro entrenamiento es impartido por Boina Verde de Estados Unidos y por el elemento jungla de Colombia. Los tigres entran en sigilo al bosque. Nosotros no dejamos nada de improvisación. Siempre hay un trabajo en conjunto, coordinado con las diferentes instituciones que pertenecen a FUSINA. Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Migración y la DNIC. Con su hermana detenida y la justicia de Honduras buscándolos implacablemente, los Valle saben que se acerca el fin. La sorpresa estratégica se perdió a raíz de la captura de Dignaballe en Estados Unidos. ¿Pero qué fue de los hermanos Valle? Los Valle ya habían preparado su escape, enterraron gran parte de su dinero y se adentraron en la espesura de las montañas. Sería posible capturarlos antes de llegar a la frontera de Guatemala. No solo tuvieron que esconderse para evitar ser capturados por nosotros, sino que el poderío que durante años mantuvieron se derrumbó. Sus contactos ya los habían abandonado. Sus propios guardaespaldas los dejaron y quedaron prácticamente solos. Al esconderse de ellos en la montaña, cometieron un gravísimo error. Estaban ya en nuestro momento. Miguel Arnulfo Valle, el líder del cartel de los Valle, caminaba exhausto, con la ropa más humilde, pasando hambre y con problemas de salud. Ya está vencido. Los tigres se internaron en la montaña, el potrerillo. Rápidamente encuentran el lugar donde los hermanos se refugian. Cuando miramos la fugata, estuvimos seguros que eran ellos, que eran nuestro objetivo, capturar. El escuadrón tigres avanza hasta donde la luz no los delata. El líder tigre da la señal y como un rayo, el escuadrón toma control de la zona. Los hombres lucen sorprendidos y en un cerrar de ojos, son reducidos a la impotencia. Cuando capturamos a Arnulfo, estaba temblando. Miguel Arnulfo Valle, casi muere por un paro cardíaco cuando fue capturado. Al parecer el elemento era hipertenso. Los hermanos observan desde el suelo a sus captores. Los hermanos Valle fueron trasladados en dos helicópteros, desde Copán hasta Tegucigalpa. Y de ahí fueron trasladados a las celdas de los Cobras. En estas capturas, van a reconocer la labor coordinada y vehemente de las fuerzas donde participan activamente fuerzas policiales, militares, fiscales, judiciales, legislativas, precedidas por los altos mandos. Bajo fuertes medidas de seguridad, llegaron este día a los tribunales de justicia los hermanos Miguel y Luis Alonso Valle, a su primera audiencia con el juez para conocer el inicio del proceso de extradición por el delito de tráfico de drogas. Como una escena de película, es la magnitud del despliegue policial y militar. Pero aún quedaba una sorpresa más para los hermanos Valle. Ahora lo que tenían era que enfrentarse a su mayor temor, la extradición. Estados Unidos solicitó la extradición de Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle por ser acusados de los delitos de narcotráfico. Los abogados defensores de los Valle interponían los recursos que la ley les permitía. Los recursos legales que fueron presentados por los abogados de los hermanos Valle fueron declarados sin lugar. El gobierno de Honduras tiene un tratado de extradición con Estados Unidos y varios de sus ciudadanos ya están rindiendo cuentas por narcotráfico y lavado de dólares en cortes federales. La extradición fue otra herramienta promovida desde el Congreso para el combate definitivo de estos grupos criminales. Se ratifica la sentencia y se da luz verde para que sean extraditados a Estados Unidos. Y es así como cuatro hermanos Valle terminan en Estados Unidos para enfrentar la justicia. Nos referimos a Dina Azucena, Miguel Arnulfo, Luis Alonso y José Inocente Valle Valle. Siete de las once extradiciones de hondureños que se han ejecutado desde mayo de 2014 hacia Estados Unidos fueron contra miembros del cartel Valle Valle. Fue la caída de una de las organizaciones criminales más grandes y poderosas de Centroamérica. Fue un gran trabajo en equipo. La ley no cree en cunas de oro. Los hermanos Valle Valle, Luis y Miguel pueden ser condenados a cadena perpetua. Los Valle tienen muchos procesos pendientes aquí en Honduras. Si algún día salen libres, aquí tienen que responder. Esta familia no verá la luz del día pronto. Tendrán mucho tiempo para recordar el aroma del campo. Las vastas tierras de las que eran dueños. Y así revivir de nuevo los días en que fueron los reyes de Occidente. En un trabajo en conjunto y coordinado de las autoridades, se logró hacer caer al cartel de los Valle. Y les recuerda a los demás criminales que nadie está por encima de la ley. No importa que tan grande sea la organización criminal. Cuando el brazo de la ley llega, todos caen. Y nos recuerda que para la ley, no hay cunas de oro. No importa que tan grande sea la ley. No importa que tan grande sea la ley. Y nos recuerda que tan grande sea la ley, no hay cunas de oro. No importa que tan grande sea la ley. No importa que tan grande sea la ley está por encima de la ley. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.